¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tranquilo, tranquilo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Fijera! 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 ¡Fijera, Fijera! ¡No voy a andar arriba, cabrón, marcha hasta el final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con plancha! ¡Con plancha! ¡Vamos! ¡Vamos! Merez, separa que os metro y le doy. вот ahí. ¡Vuelve rebote, Rayo! ¡Vuelve rebote, Siostana! ¡Sí?! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Pérez, médico y la gente. ¡Vuelve aberunta! ¡No, ya! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Venga a raíz anormal! Sumosamente la religión. ¡Gracias! 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 ¡F," 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 ! ¡F," ¡C," ¡F," ¡F," ! ¡Cuídala, Nico! ¡Cuídala, cuídala! Vale, ¡¡¡A defenderlo, a defenderlo! ¡Vamos! 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 Bueno, Bárbara, felicitaciones. Siempre arrancar ganando un campeonato de estos es importante. Sí, de verdad que muy contenta sobre todo por el esfuerzo del equipo. Un clima duro para nosotras, pero bueno, lo supimos sacar adelante como equipo, que eso es lo más importante, mantenernos unidas. Sabemos que esta competencia es súper dura y estos partidos hay que ganarlo así, como equipo. Esa era la pregunta. ¿La altura les pega? Obviamente jugar acá es diferente. Sí, el clima es bastante pesado, de verdad que se notó un poco, pero bueno, lo sacamos adelante. Bueno, ahora lo que se viene, pensar ya en el siguiente rival. Esto es muy rápido. Sí, sin duda. Esta competencia es muy corta, así que ya tenemos que estar recuperándonos para el próximo partido. entregarlo todo como este y nada, de verdad muy orgullosa de mis compañeras. Felicitaciones y para adelante. Muchas gracias. Bárbara Sánchez, jugadora de la Universidad de Chile. ¡Gracias, jugadora de la Universidad de Chile! Bienvenidos a un sleep-organismo de transporte. ¡Vaga por aquí concejuden! ¡Viva por aquí conань! ¡Viva por aquí con la últimaía! Bueno, Ani, no se pudo, infortunadamente, pero arranca en la competencia. ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad que nosotros sabemos que, bueno, llegando a la Libertadores iba a ser complicado desde el primer partido. Venimos con la convicción y con la idea de hacer un buen juego. Creo que lo hicimos, tuvimos la mayor parte del tiempo a nuestro lado, pero esto es fútbol y la U está caracterizada por Garry y por luchar hasta el final. Bueno, la pregunta obligada es el tema de la altura y el clima acá en Bogotá. ¿Lo sintieron las compañeras? Bueno, tú en el arco, pero ¿las compañeras? Sí, o sea, nosotros también venimos de Perú, tenemos varios climas y nos acoplamos, pero creo que en el cambio se vio el estado físico que nosotros tuvimos la superioridad ahí y, bueno, lamentablemente no pudo entrar al arco. Bueno, pensar en lo que se viene, ya no hay nada más. Sí, ya volteamos la página, este equipo está para dar pelea y a trabajar, a corregir los errores para el siguiente partido. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Ani Estefany del Carpio, la arquera de Universitario Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!